Música Al momento de organizar los argumentos de esta ponencia, escucho y leo en los medios de comunicación las estridencias del fenómeno de la violencia demencial, ya sea la que corresponde al genocidio perpetrado por Israel en la franja de Gaza hace algunas semanas, o mucho más cercanamente, la violencia desgarradora en sus distintas vertientes impuesta por los tres niveles de gobierno y por el crimen organizado a diversos sectores de la población michoacana. ¿Cuántas viudas y huérfanos ha dejado la guerra del narcotráfico en México? ¿Cuántas mujeres tienen desaparecidos a sus parejas? En el Valle de Apatzingán, unas y otras se han unido para intentar sanar su dolor y encontrar una alternativa económica a su desgracia. Entre todas han creado tres cooperativas deshidratadoras de fruta y van por más. Cada sábado se reúnen en las puertas del Palacio Municipal de Apatzingán para rezar el rosario. Después sigue la terapia en grupo e individual. Todas se reconocen como víctimas de la violencia. Algunas vieron morir a sus esposos. Otras fueron testigos de su desaparición forzada a manos de autoridades o de los caballeros templarios y la mayoría no ha recibido atención alguna por parte del gobierno. Viudas y huérfanos son los daños colaterales de la guerra iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, pero su interesa por transformar el sufrimiento en lucha se vive aquí diariamente. Al igual que en el pasado, hoy también, en 2014, la guerra con sus implicaciones defastas y su acoso a la sociedad en todos los órdenes sigue siendo el signo ominoso de nuestros tiempos. Mucho me ha hecho reflexionar la fuerte carga noticiosa referente a las inefables guerras que se reproducen inagotablemente en nuestro mundo actual. De igual manera, esas informaciones generadas dan pie en múltiples ocasiones a la construcción de narrativas que al referirse a casi cualquier escenario local y del exterior, tanto del pasado más remoto como de nuestro mundo actual, eliminan a las mujeres no sólo como víctimas, sino como guerreras de la paz. Las guerreras de la paz, un oxímoron que pretendo desentrañar. Para dilucidar este aparente contrasentido, apelo a la paz, pero no como una simple ausencia de guerra, no como una paz carente de contenidos, ni entendida únicamente como desaparición de guerras o como lapso de tiempo en espera de la siguiente guerra, que por lo demás generalmente está copada y hegemonizada por las acciones de los varones. Es por este último motivo que la reputación de la racionalidad binaria pretende cuestionar la propia lógica patriarcal, androcéntrica y militarista, que constantemente ha ignorado los escenarios en donde las mujeres se integraron a la guerra y a la cultura bélica, lo que también en el fondo significa regatearles a las mujeres su capacidad de compromiso con la realidad. Para ello, hay que pensar la paz como un concepto creativo y dinámico que se ha expandido hasta comprender el estudio del conflicto armado y la resolución del mismo. La perspectiva de Johan Galtung, académico noruego, sugiere que los estudios sobre la paz se refieran tanto a las relaciones interestatales como las relaciones interétnicas, interclases, internacionalidades, interculturales. Yo añadiría también las relaciones intergéneros. Además, como propone Galtung, es indispensable ir más allá del Estado y de las clases sociales y dotarse de una visión holística de la paz para vincularla con el concepto de violencia estructural, es decir, la violencia incorporada a la estructura social y sobre todo, la violencia directa, es decir, las guerras. Todo parece indicar, nos dice Galtung, que la paz es la situación excepcional y por tanto que es la ausencia de paz la situación que vendría a caracterizar las relaciones intra e internacionales. No en vano, se plantea la no violencia como un modelo universal a alcanzar, es decir, el posicionamiento mundial que se puede hacer hacia la violencia como un descrédito y un repudio social generalizado y la formulación de una vívida creencia en que las guerras no solucionan las confrontaciones, sino que las ahondan aún más. Para ello hace falta la construcción de una cultura que inhiba el sentido más profundo de una situación permanente de violencia y de guerra social, lo que Ana Bastida ha llamado desaprender la guerra. A partir de la reflexión de estos enunciados, mi propósito es descentrar la historia tradicional y ofrecer una mirada como mujer académica sobre las mujeres que construyen la paz haciendo la guerra, es decir, la aspiración de condiciones de paz que conllevan a la paz o indistintamente desarrollo, armonización social y pleno cumplimiento de las necesidades humanas y en este caso, sobre todo, del género femenino. Por lo tanto, mi objetivo coincide plenamente con los argumentos de Mary Nash, Sara Tavera, cuando afirman que la guerra ha sido motivo de preocupación y posicionamiento colectivo e individual para las mujeres de todas las épocas históricas e independientemente de que sus voces de protesta y o beligerancia fueran reconocidas en los ámbitos y las decisiones públicas. La historia, al respecto, ha estado bastante ausente para narrar y explicar cómo han asumido las mujeres sus distintas actuaciones en los periodos de conflicto armado, ya sea posicionándose en un papel protagónico o con actitudes de menor actividad según su vinculación y estrato social. Llámense mujeres nobles, campesinas o citadinas. La historia, por tanto, debe redescubrir el carácter colectivo de las acciones de las mujeres, sobre todo, debe descorrer el velo historiográfico para encontrar a la multitud femenina y, con ello, continuar impugnando una visión patriarcal de la historia. Se ha dicho, y por razón, que las narraciones históricas se convierten en huecos de invisibilidad cuando únicamente se refieren a ciertos hechos realizados por los hombres. Así el masculino. Pero ineludiblemente también las mujeres se asoman a contracorriente hasta la primera línea de dichos acontecimientos. Los grupos femeninos resisten codo con codo con sus compañeros varones, sufriendo también como víctimas y de forma particular y específica la violencia extrema de las guerras, es decir, violaciones sexuales, hambrunas, guerra arrasada, desestructuración familiar y pérdida de sus seres queridos, entre muchas otras tragedias e infortunios como la persecución, el encarcelamiento, la crueldad de las torturas, la represión y el exilio. Por lo tanto, quiero reflexionar de qué manera se puede construir un enfoque metodológico e interpretativo que aporte planteamientos innovadores para poner en diálogo y en consonancia la historia de las mujeres y los procesos sociopolíticos. Porque reiteradamente, en el discurso historiográfico tradicional, la guerra se expresa mediante el estereotipo masculino acorde a la división política, laboral y cultural según el género. Cuestión que la historia de las mujeres debe desmitificar constantemente para ofrecernos nuevas dimensiones de la experiencia histórica, individual y colectiva de las mujeres en los conflictos bélicos. De tal manera que es necesario preguntarnos acerca de los impulsos y los razonamientos que orillan a las féminas a comprometerse en el fragor intenso de convulsiones violentas. Y también abordar las implicaciones y las consecuencias directas que en su entorno y en sus capacidades subjetivas desencadenan las guerras, asumiendo trabajos no convencionales e inéditos y con señaladas rupturas y el trastorno de sus roles habituales. Lo que también significó para ellas abandonar su espacio privado, su geografía local y participar activamente en el escenario político y público más allá de sus fronteras. Esta vuelta de tuerca pretende exhibir a las mujeres como protagonistas en coyunturas de guerra, haciendo hincapié en las dos estrategias de las guerreras de la paz. Es decir, no sólo como figuras centrales en distintas luchas y resistencias bélicas, sino como personajes que al mismo tiempo de manera explícita o velada configuran y fortalecen las paces de su entorno social de manera activa o en actitud de resistencia civil. En esos afanes, además, las mujeres constantemente transgreden el espacio privado para situarse en el ámbito público con la consecuente molestia del imaginario y la concepción patriarcal de la sociedad. Y este asunto ha sido así porque la pretendida dedicación inmemorial de los varones a la guerra ha servido recurrentemente, pero más desde la modernidad, para justificar los privilegios que el patriarcado les ha ofrecido como sujetos y como ciudadanos en detrimento de las mujeres. La guerra ha deslumbrado a los varones de sociedades enteras y épocas diversas que han ofrecido su tributo fiscal, emocional y de sangre una y otra vez. Los pendores que anuncian la proximidad de la guerra han sido eracolados por la gran mayoría de los varones, pero, y las mujeres, comentarios finales. Si bien a lo largo de la historia las representaciones femeninas en tiempos de paz están cimentadas en estereotipos de pasividad, albergándolas en sus espacios domésticos y privados, así como en sus estados de maternidad y fecunidad, no es menos cierto que las guerras implican una descentralización de la vida cotidiana y la alteración de los roles jugados por hombres y mujeres. Además, las guerras asedian a las mujeres catapultándolas a condiciones beligerantes y las transfiguran en guerreras de la paz. Veas el caso paradigmático de las mujeres españolas antifascistas durante la guerra civil, luchadoras incansables en la defensa de la paz y la legitimidad de la segunda república. La predominancia de la perspectiva patriarcal ha transmitido una idea de que las artes de la guerra fueron únicamente prerogativa masculina y de que las mujeres no tenían ni debían tener presencia en las fuerzas bélicas. Tras realizar la revisión de distintos procesos históricos se multiplican los ejemplos de que la colaboración de las mujeres en las conflagraciones no es únicamente pasiva o en la retaguardia como informantes, como correos, como enlaces, como repartidoras, fabricando y transportando armas, construyendo barricadas o refugios, improvisándose como editorialistas y periodistas y organizando la asistencia social y los servicios de salud para todos los afectados en una situación bélica. También los contingentes femeninos resultan muy activos hasta el hecho de empuñar las armas en guerras convencionales o como guerrilleras en la clandestinidad. Esto nos indica que recurrentemente la historia patriarcal tiende un manto de silencio y olvido sobre los protagonismos bélicos de las mujeres en su carácter ofensivo o defensivo rompiendo esquemas de manera intuitiva y con imaginación para salir de la invisibilidad a la que permanentemente han sido sometidas. Todavía en pleno siglo XXI distintos discursos historiográficos mantienen ocultas las acciones bélicas de las mujeres. A la fecha esos ejes historiográficos predominantes no acaban por ubicar del todo a las figuras femeninas en las historias convulsas de violencia y muerte. También es reflejo de que el reparto de los espacios para las mujeres no ha sido equitativo de ningún modo porque reiteradamente han sido apartadas y separadas de las decisiones militares y de que las mujeres han tenido que luchar a contracorriente para reivindicar sus propios derechos para hacerse de una ciudadanía muy activa y a la vez transgresora en las prácticas de la guerra para asegurar y alcanzar la paz. Por último, la paz alterada como el elemento paradigmático al que nos convoca este encuentro académico debe conducirnos a una reflexión sobre el aniquilamiento y la postración de las sociedades ante la irrupción de la brutalidad, la barbarie y la destrucción generalizada. Para el renacimiento de la humanidad del siglo XXI que se encuentra en las entrañas infernales del círculo vicioso de la violencia las mujeres no deben tener límites en su toma de posición radical y liberadora dando un giro de 360 grados y rompiendo en definitiva como clase y como género con las guerras del mundo. En esencia lo que se propone es quebrar el mito producido por el orden social patriarcal al servicio de la causa del poder que fragmenta y aísla al colectivo femenino. Por último frente al Estado criminal mexicano nuestra exigencia firme vivos se los llevaron vivos los queremos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!